Gracias amor de mi vida Por tan felices momentos Aunque ya no estás conmigo Vives en mi pensamiento Con traición correspondiste El amor que por ti siento Cuando llegaste a mi vida Casi loco me volví Ahora que ya no te tengo Loco me vuelvo a sentir Primero fue de alegría Ahora porque te perdí Siempre estuve equivocado Pensando en que me querías Me juraste que me amabas Un día no te di mi vida Muy tarde me he dado cuenta Que todo fue una mentira Y estás oliendo chiquitita No pensé que tu abandono Causará tanto dolor Aquí estoy sobreviviendo Entre copas de licor Pero ni borracho puedo Sacarte del corazón Ahora ando hecho un vagabundo A veces no sé quién soy En cualquier banqueta quedo Sin saber ni dónde estoy Mientras tú andas disfrutando Mientras tú andas disfrutando Feliz con tu nuevo amor Cuando yo más te adoraba Me diste la puñalada Por otro me abandonaste Mi mundo se derrumbaba Me dejaste en el olvido Para ti no valgo nada El puñal que me clavaste La muerte puede causarme Por la espalda lo enterraste De forma vil y cobarde Esta herida no me salgo Y tú serás la culpable